¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Me ha tocado hacer nuevo vídeo, casi de urgencia, porque lo que parecía que iba a ser una operación imposible. Yo no daba un duro por esto, la verdad. Ya sabéis cómo son los mercados de pichajes, cómo es esto de los rumores, cómo es esto de que mi prima abuela va a jugar en el guijuelo la temporada que viene a cambio de un jamón. Pero, 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 Benarfa Real Valladolid. Real Valladolid Benarfa, juntos. Juntos. Siempre juntos, siempre Pucela. Se le ha llegado a comparar con Messi, se le ha llegado a comparar con Maradona, se le ha llegado a comparar conmigo cuando jugaba en juveniles, pero por cosas de la cabeza, no ha llegado a donde un jugador de su calidad debería haber llegado. Lleva 260 días sin jugar y parece que ahora en el Real Valladolid va a buscar otra vez esa forma con la que se le llegó a comparar con los mejores futbolistas de la historia. Bueno, vamos a ver. Yo estoy todavía que no me lo creo. No sé cómo estaréis vosotros, pero a mí, la verdad es que me dices a principio de temporada oye, mira, Benarfa va a fichar por el Real Valladolid y te digo por favor, deja esa jarra de vinos merinos y háblame en serio. Como yo tampoco sé muy bien la situación en la que está Benarfa ahora mismo, voy a llamar a un amigo que se llama Alberto Rubio, que es uno de los integrantes de la sección de fútbol internacional del diario Marca, para que nos explique un poco. Vamos a ver. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Para los que nos colocáis, Alberto es un crack. Es uno de los tíos que más sabe de fútbol internacional que he conocido en mi vida y uno de los compañeros con los que más suerte he tenido a la hora de trabajar en Marca. Y Alberto, cuéntanos un poquito, ¿quién es Benarfa? Cuando me has dicho que Benarfa iba a fichar por el Valladolid, te diría que me he quedado paralizado. Te quiero preguntar, porque es que a mí me impacta mucho un jugador tal mediático como Benarfa, ¿por qué no ha llegado más alto este chico? Probablemente porque le ha faltado su cabeza. Cuando sale Benarfa en el Lyon, que sale a la vez que Benzema, yo era un fan absoluto de Benarfa. ¿Por qué? Porque Benzema sí era gol tras gol, tras gol, tras gol. Fíjate Benzema, que ahora mismo es uno de los nueves, diríamos que más caridad tiene. Pero es que Benarfa, en el aspecto técnico, le daba mil vueltas. ¿Y qué se le espera ahora en el Real Valladolid? Porque claro, está mucha gente diciendo madre mía, Benarfa, qué fichajazo del Valladolid. Pero vamos a encontrarnos al Benarfa del pasado, es decir, un jugador excepcional. Pues vamos a encontrar con la triste realidad de un jugador que lleva 260 días sin jugar un partido oficial y que le puede salir al Real Valladolid a cara o cruz más bien mal. Va a depender de si el Valladolid consigue enchufar a Benarfa. Benarfa, obviamente un futbolista no te cambia un equipo, pero Benarfa es el típico jugador que sí que te puede cambiar una dinámica y sobre todo partidos. Tú piensas que, sí, decimos que hasta sin jugar, pero es que Benarfa llegó el año pasado al Rennes sin jugar y cerró la temporada con nueve goles, seis asistencias. Hizo al Rennes campeón de Copa, precisamente contra el Paris Saint-Germain. Para quien no lo sepa, Benarfa estuvo apartado del Paris Saint-Germain y después de un año lo celebró con una tarda de cumpleaños, con una velita diciendo, mira, yo estoy aquí un año forrándome, llenándome los bolsillos y Unai Emery no va a poder jugar ni un solo partido. Es un chico rebelde, pero que futbolísticamente, de verdad, ojalá lo podamos ver en Valladolid porque es un superdotado técnicamente y tiene unas ideas que no se le ocurren a nadie, ni dentro ni fuera del terreno del juego. Eso es lo peligroso, que le pasa en los dos lados, no solo dentro del terreno del juego. Bueno, pero en Valladolid va a hacer frío y Benarfa se va a cortar muy bien. Bueno, esperamos. Oye, Alberto, muchas gracias y perdona este atraco, de verdad, que le he llamado, estaba en la guardería, además, ha sido, vamos... En la guardería dejando a mi hija, no es que yo siga yendo a la guardería. Bueno, chicos, pues esto es lo que opina uno de los mejores periodistas de fútbol internacional de España sobre Benarfa y sobre su posible llegada al Real Valladolid. Así que ahora nos queda solo verle jugar. ¿Cómo juega Benarfa? Vamos a por ello. Ya os digo que es un jugador muy técnico, muy técnico, es una pasada de jugador, pero es que, claro, esto te puede salir o muy bien o muy mal. Tú piensas ahí como deja tirado a uno ya en la cuneta de la M30, a dos en la cuneta, tres, cuatro en la cuneta y encima te define así. O sea, un escándalo. Pero claro, este es el Benarfa del Newcastle. Han pasado ya unos años y han pasado unos cuantos partidos sin jugar. Hay que tenerlo también en cuenta, pero bueno, se le pegue un jugador muy habilidoso, como estáis viendo. Y a mí me recuerda un poco a un jugador de estilo de fútbol callejero, ¿verdad? Del de tirar caños, regateo puro. O sea, es yo creo que todo lo contrario a la disciplina que puede llevar tanto este Real Valladolid de jugar ordenados, de jugar juntos. Yo creo que él es un jugador que rompe líneas, que le puede venir muy bien al Valladolid, pero claro, no sé si encajaría en este Real Valladolid de Sergio, pero tú fíjate ahí, si es que lo deja en la UBI, tío. Fíjate. Pum. Es un regate brutal. Brutal, que viene este y dice Calvo y pum, a tomar por culo el Calvo. Si cada 10 caños dan un gol al Real Valladolid, pues oye, bienvenido sea, la verdad. Otro. Madre mía. Pero bueno, yo creo que es la pieza que le falta a este Valladolid. Un medio centro que parta líneas, que sea creativo, que le dé otras opciones al Real Valladolid de Sergio, que está acostumbrado a ser un conjunto muy ordenado, que juega con las líneas muy juntas y Ben Arfa es experto en abrir líneas y en abrir piernas y meter caños, la verdad. O sea, creo que podría funcionar bastante bien, pero claro, ¿cómo puede funcionar? Este Ben Arfa que estamos viendo sí que puede funcionar. El que llega a Valladolid no sabemos si va a ser este o yo creo que la duda que tenemos todos es si Ben Arfa ahora mismo es pasado o presente. Yo creo que es más pasado que presente. Pero como nos decía el bueno de Alberto Rubio antes en la llamada pues si es un jugador que logras conectar con él y logras que se enchufe te puede hacer ganar una permanencia que es a lo que opta el Valladolid ahora mismo y ser diferencial en este último tramo de liga. Fíjate, madre mía, madre mía Ben Arfa, hijo. Es lo peor, yo creo que es lo peor que le puedes dejar hacer a un jugador de estos. Darle espacio, de verdad, aguantarle. Tienes que ir a por él directamente porque como le dejes un poco de espacio es que tú fíjate, bueno, ahí. Tú fíjate el espacio que le han dejado y mira cómo ha salido, tío. Es un ratón, es un ratoncillo. Mírate, uno en el suelo ya, al otro hace la marsellesa de Zidane. No sé, la verdad, me estoy empezando a ilusionar un poco. No sé cómo estaréis vosotros, pero es que veo este vídeo y digo, joder, que este jugador vaya a jugar en el Pucela, que es mi equipo, es decir, es el fichaje más pepino que he visto en muchísimo tiempo. Es que no me atrevo a decir de la historia porque ha habido muy buenos jugadores del Valladolid, no en cuanto a fichaje mediático. Es decir, yo creo que en cuanto a fichaje mediático sí que es de los más mediáticos de la historia, pero falta por ver el rendimiento. Yo creo que un buen fichaje es bueno en cuanto a rendimiento y no en cuanto a repercusión. Es decir, por poner un ejemplo, Peternak fue un jugadorazo en el Real Valladolid, pero no tuvo tanta repercusión a la hora de fichar, por lo menos que yo recuerde. O sea, era prácticamente un desconocido, llamémoslo así. Y luego, pues claro, el rendimiento que dio le hizo que fuese un fichaje espectacular para el Real Valladolid. Ben Arfa va a venir con un estatus de estrella mundial venida a menos, una estrella un poco apagada por llamarlo de alguna manera, pero va a ser mediático de narices. Lo que pasa es que luego tienes que demostrarlo en el campo. A ver ese pepino... Nah, ese ya se ha ido bastante, pero fíjate ahí geeks del Arsenal lateral izquierdo ahí por los suelos. Fíjate. Qué bien. Y penalti, saca un penalti de una jugada de banda. Muy bien. Y este, este me acuerdo de este gol. Este es uno de los mejores goles que he visto yo en la historia del fútbol. Fíjate. O sea, tú fíjate, ¿eh? Es un escándalo. O sea, vamos a ver, uno de los mejores goles que he visto. Es decir, lo que hace dentro del área no se lo espera nadie. Se hace una bicicletita, se va de cuatro, es decir, madre mía. Lo que pasa es que parece que la puntería está un poco mal, pero, joder, estamos mejor nosotros, ¿sabes? Ahora el Valladolid. Y está saliendo muchísimas jugadas, además, contra el PSG, que es un poco de venganza. Mira, uno al suelo, ahí. Tampoco es muy veloz, no le estamos viendo que sea un jugador muy veloz, pero sí que... ¡Oh! Madre mía, el once. F en el chat por el once, chicos. Y aquí otro... Madre mía. Es un escándalo, ¿eh? La verdad, otro cañito. Nada, técnicamente es un privilegiado. A mí lo que me da pena es que no haya tenido la cabeza. O sea, tío, tú eres jugador de fútbol y eres capaz de hacer estas cosas. Si las entrenas... Es que si entrenas, además, cuidas el físico, cuidas la cabeza, cuidas todo, es que podrías estar en un grande y no en un Real Valladolid con todos los respetos a estas alturas de tu carrera. Es una pena. A mí me da pena, la verdad. Ya no me refiero a jugadores, sino me refiero a personas que tienen muchísimo talento y que no lo aprovechan. No lo aprovechan. Porque son así. Yo creo que si no fuesen así no serían genios. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Bienvenido de Narfa, que se ve bastante bien en el Real Valladolid. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a like, suscribiros y permaneced atentos para próximos vídeos que estamos trabajando en ellos y nos vemos en el siguiente. Bueno, me voy a despedir a Amaldini. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau.